Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. Hoy vamos a aprender una historia que se llama Nothing to wear. Esta frase es típica de las chicas, no tengo nada que ponerme. Pero la historia no es de una chica, sino que es de un chico y está describiendo las cosas que hay o no hay en su closet. Yo te preparé una guía de estudio que fue diseñada específicamente para esta lección. Lo único que tienes que hacer para descargarla absolutamente gratis es seguir el enlace que está en la descripción de este video. Así que empecemos. Nothing to wear. Nada que ponerse. Esta historia es acerca de un chico que no tiene nada que ponerse, no tiene que vestir. Dividí esta lección en tres partes. Part 1. English and Spanish. En la primera parte te voy a leer las oraciones en inglés y luego en español. Part 2. Pronunciation. Y en la segunda parte vamos a practicar tu pronunciación. Part 3. Vocabulary. Y en la tercera parte te voy a hacer una pequeña prueba para asegurarnos que realmente se te haya quedado todo el vocabulario de esta lección. So, let's start with part 1. Empecemos con la primera parte. Solo relájate y escucha. Fred está molesto esta mañana. Upset. Molesto. Upset. Fred is upset this morning. He's looking for something to wear to work. But, there's nothing in his closet. Él está buscando algo que vestir para ir a trabajar, pero no hay nada en su closet. Something. Algo. Something. Where. Ponerse una prenda de vestir. Where. Nothing. Nada. He's looking for something to wear to work, but there's nothing in his closet. He's looking for a clean shirt, but all his shirts are dirty. Él está buscando una camisa limpia, pero todas sus camisas están sucias. Looking for. Buscando. Looking for. Clean. Limpia. Clean. Dirty. Sucias. Dirty. He's looking for a clean shirt, but all his shirts are dirty. He's looking for a sports jacket, but all his sports jackets are at the dry cleaners. El está buscando una chaqueta deportiva, pero todas sus chaquetas deportivas están en la lavandería. He's looking for a sports jacket, but all his sports jackets are at the dry cleaners. He's looking for a cleaners. He's looking for a pair of pants, but all the pants in his closet are ripped. He's looking for a pair of pants, but all the pants in his closet are ripped. And he's looking for a pair of socks, but all his socks are on the clothesline, and it's raining. And he's looking for a pair of socks, but all his socks are on the clothesline, and it's raining. Fred is having a difficult time this morning. Fred la está pasando mal esta mañana. Having a difficult time. Pasándola mal. Having a difficult time. Fred is having a difficult time this morning. He's getting dressed for work, but his closet is empty, and there is nothing to wear. Él se está vistiendo para ir a trabajar, pero su armario, su closet, está vacío, y no hay nada que ponerse. Getting dressed. Vistiéndose. Getting dressed. Empty. Vacío. Empty. He's getting dressed for work, but his closet is empty, and there is nothing to wear. Part two. Ahora sí, ya estamos listos para la segunda parte. Vamos a practicar tu pronunciación, pero recuerda, este ejercicio lo tienes que hacer en voz alta. Si no, tu pronunciación no va a mejorar, así que anímate y repite conmigo, ¿sí? Fred is upset. Freddy is upset this morning. He's looking for something. To wear to work. But there is nothing in his closet. He's looking for something to wear to work, but there is nothing in his closet. He's looking for a clean shirt. He's looking for a clean shirt. But all his shirts are dirty. He's looking for a sports jacket. But all his sports jackets are at the dry cleaners. Dry cleaners. He's looking for a pair of pants. Practiquemos la pronunciación de esta palabra un poco más. Ripped. Las letras ED se pronuncian como que si fueran una T. He's looking for a pair of pants, but all the pants in his closet are ripped. And he's looking for a pair of socks. But all his socks are on the clothesline. But all his socks are on the clothesline. Clothesline. And it's raining. And he's looking for a pair of socks. But all his socks are on the clothesline. And it's raining. Fred is having a difficult time this morning. He's getting dressed for work. Practiquemos esta palabra un poco más. Escucha. Dressed. Dressed. Aquí también las letras ED se pronuncian como que si fueran una T. Dressed. Dressed. But his closet is empty. And there's nothing to wear. He's getting dressed for work. But his closet is empty. And there's nothing to wear. Part three. Ahora sí nos toca la prueba. Yo te voy a decir las palabras en español y tú las tienes que decir en inglés. Aquí vamos. Tendedero. Como dices esta palabra en inglés. Clothesline. Lavandería lavado en seco. Dry cleaners. Vacío. Empty. Vistiéndose. Vistiéndose. Lloviendo. Lloviendo. Rasgado. Ripped. Ripped. Algo. Something. Molesto. Upset. 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 Vestir. Vestir. Trabajo. Work. Espero te haya gustado la lección de hoy. Yo te preparé un listado con todos estos videos en orden para que tú los puedas estudiar en la secuencia correcta. Te dejo el enlace en la descripción de este video y recuerda que nosotros publicamos nuevas lecciones todos los lunes, miércoles y viernes, así que si no te quieres perder ninguno de estos videos asegúrate de suscribirte en nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Facebook. Nos encuentras como CursosDeInglésACS. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!